Bienvenido nuevamente, felicitaciones por la banca, por las bancas. Yo creo que fue un trabajo ardo de todos los frentes, porque fue una campaña distinta en época de pandemia y nueva, nueva en definitiva para toda la forma de hacer política y de llegar a la gente, ¿no? Bien lo decir primero, muchas gracias Eduardo, a vos, a todo el equipo. Feliz día del periodista, más allá de que fue el día lunes. Ya pasó, ya pasó. Pero es todos los días, eso nos pasa a toda la profesión y la vocación que tienen ustedes. Primero, que es un orgullo del comportamiento que hemos tenido como provincia, ¿no? En el orden, que hace muchos años se maneja de manera tranquila, muy respetuosa, la parte preelectoral ha sido así, como también el día domingo, ¿no? Para ustedes también fue histórico, para la prensa, descubrir en plena pandemia una de las elecciones donde, como la que se desarrolla en la provincia de Misiones, elecciones seguras, donde todos los protocolos que hablamos en los distintos puntos de la provincia, más allá de que siempre, surgen situaciones particulares, puntuales. Vos ingresabas a la escuela, el protocolo ha sido muy, muy necesario y eso ha mostrado que el Tribunal Electoral de la provincia, la Fuerza de Seguridad de la provincia, el equipo de agentes sanitizantes, promotores de salud, han trabajado muy bien, garantizó la protección a la gente que ha votado, al misionero, a la misionera, pero también a las autoridades que estaban de mesa, ¿no? Hablando del día del periodista, hace 21 años que hago periodismo y pasé varias elecciones y creo que fue la más tranquila de todas. No hubo ni siquiera denuncia de robo de boletas, o sea, era la más desafiante, pero sin embargo salió re bien. Y esto, es decir, toda la gente, nosotros mismos cuando fuimos a votar el gran trabajo que hizo la policía y los trabajadores de la salud, el protocolo para mí estuvo fantástico. Por eso no hay duda que salió bien. Ahora, había mucha gente circulando, ¿no va a haber contagio, Martín? Te pregunto abiertamente, la duda que tengo, ¿no? Porque si solucionáramos el COVID con el alcohol en gel y el barbijo, no hubiese existido pandemia, digo, ¿no? No, pero es una... ¿No hay un riesgo ahora igual de contagio? El movimiento que hubo el día domingo es el movimiento que hubo hoy, que hubo anteayer, el sábado y siempre en toda la provincia. Es una de las pocas provincias que vos, si hablás con muchos de tus colegas, que nos tocó hablar en la semana, nos decían que Misiones es la única que tiene cada uno de los rubros, más allá de algunas cuestiones o puntuales rubros, sobre todo el turismo, todos están funcionando de manera normal en la provincia de Misiones, las clases también en Misiones ha sido, nunca se suspendió en este tiempo, ¿no? Y el protocolo que se ha ejercido ese día, más allá del alcohol en gel, hoy tenemos, Eduardo, más de 360.000 misioneros vacunados, inmunizados, protegidos, población de riego, que también es una herramienta de protección. Pero también es muy bueno lo que sí, por eso siempre aprovecho, ¿no? Más allá de lo político que ha sido importante para la provincia, esto que vos hablás, que la gente no se relaje, que no nos relajemos nadie por el hecho de tener una dosis o dos dosis, el barbijo, y evitar las reuniones masivas, hay que tener todavía como medida preventiva para controlar el equilibrio que hoy tenemos en el sistema sanitario provincial. Buena respuesta, buena respuesta. Ahora, en cuanto a los números, le decía Pepe y lo decía yo, y siempre pasa, y esto es como cuando juega River Boca, cada uno mira desde algún lugar los resultados, ¿no? El 47% obtenido, 48% es, si comparás con el 2019, es menos, tenían 69 por ahí, ¿no? No, pero vos... ¿Cuál es la lectura que hace? Por eso te pregunto. La lectura nuestra es con respecto a las intermedias. Lógico que nosotros, en las autoridades de lo que fue el 2019, gobernador de la provincia, donde vos también tenés los 76 intendentes también, donde elegí autoridades municipales también, los concejales en todos los municipios, hay una mayor masiva, ¿no? Concurrencia y un mayor acompañamiento que fue al Frente Renovable. Y la baja concurrencia, el 63% que... Para nosotros estuvo bien, porque es lo que esperamos tanto... A la primera pregunta, ¿no? A la votación, al acompañamiento nuestro, era lo esperado, de mantener los 10 diputados que renovamos a partir del 10 de diciembre, ¿no? Como también sumamos uno más, con la posibilidad de sumar uno más también. No, porque son 10 los que dejan la banca. 11 y por la posibilidad de un 12. La población, lo que hablamos, ¿no? Las cuestiones climáticas han sido también muy importantes. En algunos lugares de la provincia, en el tiempo, ha afectado el día de la lluvia, ¿no? Y también la situación del COVID también hay que marcar... Claro, yo creo que hubo miedo en muchos casos. Mucha gente no fue a votar por algún motivo. Y vamos a verlo ahora en septiembre. A ver si se repite una participación más baja de lo habitual que lo normal. Porque el misionero va a votar, ¿eh? No, no, el misionero... Es algo que siempre destacó, incluso la renovación. 75, 77% en legislativa. Hubo años en las generales que llegaba, superamos el 80% de... No, en las generales siempre se aumentó, como decís vos, pero en las intermedias, como fue la del 2017, hablamos de un 70%, 72%, pero una situación de no pandemia, ¿no? Hoy estamos hablando de una situación como decís vos... No, hubo un mensaje ahí de... No, no, el mensaje fue el acompañamiento al Frente Renovador, el mensaje fue de seguir consolidando las políticas públicas. Nosotros siempre lo decíamos con vos, Eduardo, uno sigue escuchando, ¿no? Nosotros el poder lo manejamos de la mejor manera y el poder hablamos del consenso, el diálogo. Yo te lo dije en el anterior programa cuando vinimos, la Cámara es muy participativa, es la única Cámara que vamos a tratar dentro pronto, muy poco seguro, ya el presupuesto provincial, donde todos los diputados pueden preguntar a cada uno de los ministros, a cada uno de los presidentes de instituciones, y eso es muy bueno, ¿no? Y así como lo escuchaba al diputado Ariel Pianessi, nosotros, los cuatro presidentes de bloques que forman la Cámara de Representantes, hay un diálogo permanente en los distintos temas que vamos a tratar desde el punto de vista legislativo de manera muy, muy diaria, que luego lo transformamos en leyes o las distintas funciones, ¿no? Está bien, y no es hora de volver, decía Pianessi, planteó eso, si podemos votar, ¿por qué no empezar a volver al recinto? Porque yo le pregunté cómo es el caso de uno que es reelecto, si se queda con la misma silla y todo, con la misma banca, ¿no? ¿No están hablando todavía de eso? No, 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 porque nosotros, para ocupar, tenemos todo el recinto, pero hay un diálogo con los cuatro, él tiene su presidente de bloques, que nosotros hablamos y hubo un consenso de que los cinco presidentes de bloques seguimos de la misma manera, primero por el ambiente cerrado, por el tema del aire, hay que tener mucho en cuenta, y el grupo de personas hoy no da las condiciones para sesionar de esa manera, pero imaginate el año pasado 87 leyes, este año ya sancionamos 15 leyes. No interfirió en la labor legislativa. La labor legislativa es la misma, el trabajo seguimos con las comisiones permanentes. Ahora lo que se puede ver es por ahí alguno como Roque Gervasoni que pone así cartelito y todo eso, que antes no había, ¿no? Pero bueno. No, lo había, lo había también en manera presencial, hay diputados que también llevan su... Pero vos te acordarás de otras cámaras cuando había, donde se tiraban con todo. De todo, de todo. Eduardo, nosotros tenemos prácticamente la misma edad. Ahora no pasa nada, comparado a lo que era antes. No, pero ¿sabés por qué? Lo bueno de lo que hablaba Pepe y lo que buscamos nosotros de la política, una que también fue ese momento, los tiempos han cambiado, ¿no? Y era la manera de hacer política. Hoy lo que se busca es el consenso, puede tener divergencia política, ideologías políticas distintas, pero el norte, ¿qué quiere, misionero? Quiere tener trabajo, quiere tener educación, quiere tener salud, quiere estar mejor y eso debemos trabajar en el comportamiento general de la política. Antes se hacía mucha política partidaria. Sí. Eso hay que decir que cambió. Yo no sé la calidad de las leyes de antes con la de ahora o el rendimiento, incluso legislativo en cantidad de leyes y cosas sancionadas, pero antes había discusión política partidaria, digamos. Y creo que eso... Imagínate que en estos tres años hemos sancionado 230 leyes. Y vos las leyes, hoy las vemos en hechos. Vos cuando hablás de la ley de fibrosis quística, la ves la ley del hospital, la escuela de odontología y la ley del cirio y comisiones y otras tantas leyes que garantizan el derecho a la gente, ¿no? Bueno, vos viste la seña que me hizo Emilio, ¿no? Sí, saluda a Emilio. Fijate, esta es la seña. Así me hace. Yo creo que está pidiendo el bar, no sé, nos juega boca hoy, ¿no? Vamos a ver mensaje. Esto significa mensaje, porque me está marcando la pantalla. A ver, Martín. La organización del domingo fue impecable. ¿Seguirán vacunando con la misma intensidad de días antes de las elecciones? Dice Raquel. Antes, durante y post, la vacunación emisione siempre a Raquel y a todos los que nos están escuchando. Ha sido muy responsable, muy seria. Hoy estuvimos reunidos con los distintos gremios, sindicatos, trabajando, porque también era importante armar el plan de trabajo de vacunación en los 77 municipios, ¿no? Que seguimos avanzando. Hoy siguen con las personas mayores de 18 años a 40, pero que tengan el certificado médico. También me preguntaron, y aprovecho, que las embarazadas, Eduardo, pueden hacerse, pero necesitan la receta del médico que indique si se hace o no la vacuna. Y así también al resto de la población que se viene haciendo en la provincia de Misiones. Las embarazadas, entonces, tienen que tener prescripción. Sí, aprovecho esto porque la consulta que hoy varias nos hacen, yo te decía, en el teléfono y en distintos lugares, la duda es si las embarazadas se hacen o no. Se pueden hacer, pero necesitan la prescripción del profesional que la atiende. Bueno, ¿y alguien que esté acursando el COVID se puede...? No, no, no. Porque recién me contaba Emilio lo de Susana Jiménez, no sé si es cierto, pero digo, no es acá, pero... No, lo escuché, pero no, no. Ella tiene, está con la enfermedad y se vacunó. No, no sé, no, eso hay que ver los criterios por qué lo hicieron en el momento, pero hoy la persona que tenga... No, 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 hasta que tenía que esperar el resultado. Ah, lo que pasa es que no sabía. Y tenía que esperar el resultado y hacerse la vacuna. Bueno, bueno. Está aclarado eso, hay que tener cuidado también con eso. Más mensajes, ¿eh? A ver qué dice la gente. Me llamo Leticia y conozco a Martín desde la red de traslados. ¿Te están preparando para ser el próximo gobernador de la provincia, te sentís capacitado para hacerlo? No. Atento. No, Leticia, yo me siento orgulloso del lugar donde estoy, lo dije siempre, más allá del rol que me toque, yo lo hago siempre con la pasión, el trabajo, el compromiso y la responsabilidad, y sobre todo en el gran grupo que formamos, la renovación, donde... Pero no tenés ganas, más allá de si te están preparando. No, mi responsabilidad hoy es la de legilar hoy y la legilar. No, está bien, pero viste que todo político, dice... No. El objetivo de un político es lo mismo que el objetivo de jugador de fútbol es llegar a la selección y así, ¿no? No, mi objetivo, ya te digo, mi objetivo siempre fue y lo es estar, ayudar y gestionar y del lugar donde me ha tocado y sobre todo en la renovación se ha potenciado, ¿no? Sí, sí. La profesión y el ejercicio de la medicina en ayudar. Acá me hacen llegar una pregunta justamente que dice, ¿qué dice del apoyo que te dio el gobernador? Que fue muy fuerte y yo, mirá, me anoté acá antes, puse Canal 12, gobernador y un corazoncito para no olvidarme. Yo vi la entrevista que hizo el colega Añibarro y habló maravilla de vos. Nunca lo escuché hablando así y dijo que son casi como hermano, amigo que trabaja. ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? Pero vos lo viste y lo escuchaste. No, de todo, justo estaba en otra nota, pero hablamos con él siempre. ¿Y no te pasaron en el... No, 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 no lo escuché. Lo escuché, pero aparte nosotros somos amigos hace muchos años, siendo... Él era el director del hospital de San Pedro y yo estaba como primer auditor de un grupo de médicos. O sea que ya vienen laburando juntos. Nos conocemos hace mucho, al igual que Oscar Alcón y varios. Y bueno, de ahí viene la idea de que, bueno, asesino... No, a todos. El apoyo fue a los 27 hombres. No, más allá el apoyo. De ahí viene la idea esa de que asesino lo están poniendo para... No, no, no. Dentro de los candidatos que hablen. Yo te decía recién, para mí es el día a día. Hasta la última hora estoy tratando de resolver el último o primer pedido de la mañana, temprano, hasta el pedido que tengo ahora, y dar respuesta a esa persona que me llama. Bueno, uno más, me dicen, a ver que te mandaron felicitaciones Martín, espero que te dejen trabajar en la cámara, yo te voté, y espero que hagas algo por nosotros, los más jóvenes, dice Elías. Gracias Elías, hemos trabajado muy bien. El año pasado, en el caso particular de leyes, hemos sancionado 21 leyes, y de las cuales muchas son de salud, de educación, de tecnología, innovación, y sobre todo el acompañamiento que es muy importante a los jóvenes, no solamente pensando en el futuro, sino en el presente. Así que también estamos trabajando en ese sentido. Bueno, y ¿qué tema quedó para vos claro en esta campaña? De debate, digamos, de que debe ser tratado. En esta recorrida que hiciste, ¿qué te dijo la gente? ¿Qué tema te quedó como, bueno, hay que ir por acá, ahora? No, no, en general, vos sabés que muchas de las cuestiones que nosotros trabajamos de la Cámara, de las leyes que hemos sancionado, tienen que ver con el derecho y el contacto con la gente, que lo seguimos haciendo. No es que el domingo nosotros lo permanecemos, otro que tiene que ver, sobre todo... Muchos, muchos no van más. Pero sí vi, por ejemplo, vi algunas inauguraciones y algún trabajo. Trabajo, el trabajo que lo viene implementando el gobierno provincial con los distintos programas que se han lanzado, que es algo importante para los jóvenes, ¿no? Y de seguir trabajando en el sistema educativo, en la modernización, en la importancia, que hoy también nos piden y nos demandan los jóvenes, en el empoderamiento que hoy es necesario. Y vemos, la verdad que el misionero es joven, todos, ¿no? Pero los chicos de 16 años, a 18 años, la importancia de cómo se empoderan y cómo se involucran en cada una de las acciones que hacemos todos nosotros dentro de la política buena, política pública, que desarrolla Misiones, ¿no? Bueno, ¿dónde va a estar el Frente Renovador en las PASO? Aprovecho y te pregunto, si es que tenés alguna idea vos, digamos. Nosotros estamos más... Porque, viste que, te digo, salimos de una y ya estamos corriendo otra carrera. Hoy hablamos con Boneto y ya están corriendo los plazos, ya está el padrón provisorio, se postregó un mes, pero estamos ahí nomás. Lo que nos marca siempre el ingeniero Rodira, el presidente de la Cámara, es cuidar y proteger lo que hemos garantizado durante todo este tiempo, ¿no? Los derechos de los misioneros, las políticas públicas que son propias nuestras de Misiones, y lo que yo te dije la otra vez, nosotros hablamos con todos los gobiernos nacionales porque formamos parte de un país y debemos negociar, debemos garantizar también que eso llegue a Misiones, el anterior gobierno como este, pero nosotros falta... No, no, falta mucho, falta mucho, más que llegue diciembre las PASO... Falta algo que estaba contando vos todos los sublemas. Pero no, nosotros estamos más en el día a día. Falta algo que estaba contando los 50 y algo de sublema que había ahí. Pero yo estaba escuchando, ¿no? Y ya cierro, si me dicen... Sí, no, no, no. Hablan de la ley de lemas y presentaron más lemas. Está bien, esa discusión. Yo hasta digo, por eso digo, Martín, vamos a dejar de lado la ley de lemas, pero sí modernizar alguna parte del sistema, o sea, tocar alguna parte, poner a color, qué sé yo, para que la gente tenga más facilidad. No, no, se trabaja. No se abre la ley electoral. Se abre. No, siempre hay... Dejar la ley de lemas, pero digo que con papeles más lindos o por lo menos con... No, yo hablo porque lo dije, lo escuché un poquito antes de venir y después también lo mismo que cuando hablan de ampliar el trabajo legislativo y cuando vos ves la capacidad productiva de los bloques, vos te das cuenta quién es el que realmente produce las leyes y qué benefician a la gente. Está picante ahora, te sirve arriba de la banca ahora, ¿eh? No, no, porque es un momento que el misionero de esa vez, ¿no? Más allá del tiempo político, pero uno da el trabajo legislativo, está marcado en la Cámara. La otra vez no encabezaste la lista. ¿A qué lugar fuiste en el anterior? ¿En cuál? ¿Te acordás? ¿Cuando entraste en la legislatura? En el 2017, sí. Fui también encabezé la lista. ¿Estás encabezado también? Sí. No me acuerdo. Bueno, ¿qué querés? Emilio, Emilio. Estas canas, estoy grande ya, me dice Emilio. Tenemos la misma edad, Emilio. Bueno, pero ahora parado arriba de la banca. No, no, no. El number one en la renovación. Después de, por supuesto, después de, ya sabes. Nosotros, la gran ventaja que tenemos al ingeniero Rodila, a Hugo Mario, para hacer la ACUA en la Cámara y la verdad que el aprendizaje que tenemos en el día a día, en lo político, en la gestión, es muy bueno, ¿no? Aprovecharlo al máximo. Bueno, no está fácil la cosa, diría Don Hugo. Ahí el final, ¿cuántos años tenés? Dice, tenés mi mamá. Estamos con... Sí. Martín. Somos hincha de River y 45 años. ¿No te da la pintita? ¿La pintita? A la gente en la Cámara, así como le pediste el voto, dale un mensaje ahí. No, primero agradecerle a todos los misioneros, ¿no? A todos por el gran compromiso, el gran trabajo, el gran comportamiento que hemos tenido, el ejemplo que hemos dado a la Argentina el día domingo, pero que lo venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo agradecerles, gracias, y lo que hemos dicho siempre, ¿no? Y lo he hecho y lo dije hoy, es trabajo, gestión y hacer. Esa es la mejor manera que yo lo siento de la política legislativa que hoy me toca y me va a seguir tocando a partir del día de diciembre. Bueno, Martín, muchas gracias, ¿eh? Y felicitaciones una vez más. Gracias, gracias. A vos y a todo el equipo. Gran trabajo de todos, ¿eh? Bueno, pasó Martín Cecino entonces, diputado provincial y electo diputado provincial a partir del 10 de diciembre, va a ocupar de nuevo la banca, ¿eh?